Hace un par de días se realizó una reunión entre la Autoridad Regional, Municipio, Gremio de Colectiveros y Servio, en la cual se acordó que en los sitios de tierra se les haga una mantención semanal a los cinco sectores más complejos de transitar. Por su parte, la unidad del municipio está elaborando un proyecto en el cual se solicita que a las principales calles afectadas por su mal estado se les haga una mantención. Entre las calles más urgentes a reparar están Calle 21 de Mayo, Balmaceda, Diagonal Don Bosco y Maipú, entre otras. Andrés Aguilar, presidente de Utacol, nos comenta. A petición nuestra, ¿no es cierto?, de los dirigentes de los taxis colectivos, tuvimos una reunión con el intendente y también con el director del Servio, el señor Ormeño, más el señor Becerra de la municipalidad, para llegar a una solución, no en su máxima orden, pero sí soluciones de repente momentáneas y que vayan como apaleando el tema porque ya las calles de Punta Arenas simplemente están intransitables. Por otra parte, ya hay alrededor de 3.000 millones de pesos aprobados para la reparación de calles en la ciudad. A partir de septiembre partirán las reconstrucciones correspondientes. A partir de septiembre partirán las calles correspondientes. A partir de septiembre partirán las calles correspondientes.